Hemos votado más o menos 10 objetivos, entre los más destacados, por así decirlo, puedo nombrar no al pago de la deuda y también posicionarnos en contra del acuerdo con el FMI. También posicionarnos a favor de ciertas luchas sociales, como por ejemplo la de los pueblos originarios, la de la comunidad LGBTI. También posicionarnos en contra del aparato represivo del Estado, de las diferentes represiones que está teniendo el Estado. Bueno, más o menos esas y otros objetivos son los que se han votado en el día de hoy en la Asamblea. Se puede pensar que es una toma con mucho debate, con mucha discusión, no solo en el plano educativo, sino con múltiples temas que tienen que ver con toda la comunidad. Así es, lo que pasa es que todos estos temas atraviesan, obviamente, la lucha que estamos teniendo hoy en día, así que no podemos ser ajenos a estos temas. Respecto de lo que es la participación de otros referentes que no son necesariamente estudiantiles, ¿cómo lo ven ustedes? Perfecto, o sea, la lucha es una lucha social, así que estamos totalmente de acuerdo que se nos una todes. De hecho, ayer la Asamblea se pronunció que esta iba a ser una asamblea de toda la sociedad, así que estamos totalmente de acuerdo. Sí, la universidad es de todes, así que hay que defenderla entre todes. Ese es el mensaje principal, ¿no? Así es, sí, sí, ese es el mensaje principal y eso también lo que invitamos a todos es que quieran participar de la asamblea, que vengan mañana a las 6 de la tarde vamos a estar haciendo la otra asamblea aquí en la universidad. Y mientras tanto, más allá de la asamblea, hay otras actividades que tienen que ver con qué, discusión en comisiones, por temas, cómo lo están trabajando, en términos generales. Sí, sí, desde el primer día hemos decidido dividirnos en comisiones, tenemos por ejemplo la comisión de logística, la comisión de contenido, la comisión de cultura, entre otras. Así que sí, ahí se están llevando diferentes debates y también los lineamientos, digamos, de la toma que se están manejando. Recordamos entonces, mañana a las 6 de la tarde continúa, podríamos decir, la asamblea. Sí, así es, mañana va a continuar a las 6 de la tarde, así que están todos invitados. ¡Gracias!